A paseo de inútil, de pinta y también de fiesta Me dieron la inspiración para vivir en esta libertad Que llevan la melodía, la música de la poeta Me pide resaltar una milita soñeta Una milita soñeta que a mí no trabaja Con las personas soñetas para sacar a la edad Con las personas soñetas para pagar esta nación Que llevan la presidencia que ha venido a liberar Con las callas con eficiencia Y yo con orgullo, con orgullo a la gerencia A la de Johnny Narino, de la senda excelencia Con mi modesto y velaña, de amar y de paciencia Me pinta la atención a todo el que se le acerca A todo el que se le acerca, también voy a hacer mención Una persona soñeta que siempre vive en un salto Pa' que este proyecto crezca, todas las palabras judías A todo el que se le presentan, también viene a trabajar Tiene la gente en la presencia, su permiso a explorar Pa' que no desaparezca, y así seguimos unidos Dichando cuando nos parecen, no va a ir a reacción Día de hoy me alejo, pa' ir a estar explorando Que la ha tenido en cuenta, y más importa La gracia de la caña representa ¡Gracias!